Oye, hay que estar happy, siempre happy, siempre happy Yo siempre estoy happy, 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 happy Dice, yo siempre estoy happy con Oxi Trapi en el top, soy papi, me siento un capi Yo hago lo que siempre quiero, que dime que te espera Y soy lo que siempre quise hacer desde que estoy fuera Tattoo music, con un flow de Oxi, link, link, tu, si, manito es un pussy Cuando a mí me tiran, sueltan risa, ja, 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 ja Si me paro y tiro, vas a sentir los chiquillos Tómatelo bien, guay, ando high, tú en la nube, con dos culos high five Volviendo al hotel en nube, mi familia está aquí ya Ya solo me ve por YouTube, yo nunca aquí ando aquí ya Porque yo siempre solo estuve, vida loca, es lo que yo he conocido Calle droga, desde que yo he mal nacido No voy a seguir hablando de eso, que es muy negativo Vamos a mantener la vibra, siempre es positivo Tú sabes bien lo que doy, si tú me llamas yo voy Esto es putero magoy, más que el conejo es playboy No vayas a jugar conmigo, no soy tu gameboy Tú brillas pero no eres role, tú eres viceheroy Tú no suenas a gasolina, tú suenas a gasoy Desperté en una cocina y no sé qué día hoy Pero yo sigo a lo mío, siempre happy boy Tú ya sabes cómo soy, yeah, yeah Yo siempre voy happy con, uh, sin, trappy en esta Soy papi, ma, y me siento un capi, uh Yeah, happy, happy Yeah, yo siempre estoy happy con, uh, sin, trappy en esta Soy papi, ma, y me siento un capi, uh, happy, happy Yeah, happy, happy Dime, dos en tattoo, más otros metidos en tendencia a tattoo Yeah, cola de etiqueta azul, le dicen quitarle la gorra a los bulls La con ella nos dio la luz, volaron directo hasta Magalú A Dios le pedí la salud y yo me encargué de buscarme una full La música que hago viene de Anastuno, dime quién la mete como yo, ninguno Vete pa' mi casa y nos fumamos, uno tras uno Hasta que nos perdamos en el humo Todo lo que me diga este millón lo asumo Te voy a comer, coño, hasta que tú hagas sumo No sé cómo gasto todo lo que sumo ¿Será que yo bebo? ¿Será que yo fumo? ¿Será que yo lucho por lo que quiero? Mucho billete, billete Párame la pista, vamos a hacer dinero Mamá billete, billete Cuando no canto le dé a las tintas Yo soy el cabrón que hará todas las pintas Ya no me paro, ya puro quinta Buscándome la de los tiempos, la cinta Dime quién la mete como yo, ninguno Happy, happy Dime quién la mete como yo, ninguno Happy, happy Dime quién la mete como yo, quién la mete como yo Happy, happy Dime quién la mete como yo, quién la mete como yo Yo siempre estoy happy con O sin Trapi En el top soy papi, me siento un capi Ya con lo que siempre quiero que Dime que te espera Y soy lo que siempre quise hacer desde que estoy fuera Yo siempre estoy happy con O sin Trapi En el top soy papi, me siento un capi Ya con lo que siempre quiero que Y soy lo que siempre quise hacer Soy lo que siempre quise hacer